Es porque algo está pasando. Lucho, ¿cuántos hijos tienes? Tres. Tres. Reconocidos. ¿Te encontráis minos y ricos? Yo siempre quise ser minos. Siempre, siempre. Mis sueños, tú me decís, ¿con qué sueñas tú de chico ser minos? Yo hubiese sido un poquito más maduro y menos egocéntrico lo habría pasado a los hijos. Eso le pasa a todos los rostros a la televisión. Vale, estamos llegando a la academia de Luis Jara. Uy, qué nervioso. Vamos a ver si se atreve a responder a estas preguntas. Ahí está. Lucho. Lucho. Hola. ¿Cómo estáis? ¿Cómo están, chiquillas? Bien, ¿y tú? ¿Me llevan? ¿Te animáis? ¿Pero por si te la parás? Es el auto rico, ¿eh? Obvio. ¿Cómo puedo ser yo para tener un auto así? Me imagino que tú tienes mejores. No, está equivocada. ¿No? Con los gastos en el auto. Con los agotinos. Vamos. Pero te fuiste de vacaciones. No, a mí no me regalan nada. Todo eso es plata que yo he juntado con muchos años de esfuerzo. 38 años arriba del escenario. Oye, Lucha, tengo una duda que siempre me ha saltado. Tú cumples dos funciones. Tú eres cantante de corazón también. Tienes la vocación de animador y eres muy bueno. Muchas gracias, Valeria. Tú eres muy buena también. ¿Quién? Yo también soy buena. Yo también soy buena. Es lo que alcanzo a ver de acá. ¿Quién paga esa casita en Miami? ¿El animador o el cantante? Ah, una buena pregunta. Yo creo que los dos se financian mutuamente. No he hecho la separación de los recursos que me regala una profesión a la otra. Lucha, ¿cuántos hijos tienes? Tres. Tres. Reconocidos. ¿Todos viven contigo? ¿Por qué tres reconocidos? Porque tengo otros por acá. ¿De verdad? No, mentira. ¿Cómo se te ocurre? ¡Venga, no te! ¿Verdad? ¡Venga, no te lo juro! Todos viven conmigo, por supuesto que todos viven conmigo. Y eso le ocurre a los güeyones irse de la casa. Quieren todo irse a Estados Unidos porque ellos creen que irse a Estados Unidos e irse a Miami a la playa. No saben que los güeyones tienen que estudiar el doble que acá. No se les ocurra irse, se los digo inmediatamente. No tengan intención de irse de mi casa. Tengo un hijo de cinco. De cinco. ¿Y cómo es? Es mi enemigo número uno. ¿Por qué? Porque él quiere dormir con la mamá todas las noches. ¡Ay! ¿Y cómo es la paternidad siendo mayor? Es distinta, muy distinta. Chao, mi amor. Muy distinta porque este gallo tiene todas las regalías que no tuvieron los otros. Es exquisito, es exquisito. Soy más relajado. Porque ya la existe. Si yo asumo un rol, yo soy papá, soy papá 100%. Y pongo los límites. Mi hijo ahora está pololeando y sabe que no se puede mandar una cagadita. ¿Qué significaría una cagadita? Que quiere embarazar a la bolona. Casi como que me ignoran en la casa, cosa que me molesta mucho. ¿De verdad? Sí. Después voy a la pieza de mis hijos. Hijo, llegué. Hola, papá. ¿Cómo hola, papá? ¿Dónde llegó la cagadita? ¿Tienen que te pillan un autónomo? Pero es lógico. ¿No se dan cuenta de eso? Le digo yo a mis hijos. ¿Todo la intercera persona? No, no, no. Le digo yo a la casa, a la pieza de mi señora. Hola, mi amor. Y está como cosiéndose. Hola, monito. Y el baby doll. Hola, monito. El baby doll, ¿no? Tendría que decir, mi amor, llegaste. Con baby doll. Estás guapísimo. Mi amor, por favor. O sea, y que se baje aquí y que me haga todo un show. El baby doll. Baby doll. Sí, yo ahora mismo, se lo saco en dos segundos. Apasionado es la pieza. Para mí el anonimato no es un tema. ¿No es un tema? No, a mí me gusta el reconocimiento. Eso es insoportable. Ahora me gustó medio venido. Te gustaba y te encontráis vino, así rico. Yo siempre quise ser vino. Siempre, siempre. Mis sueños, tú me decís, ¿con qué sueñas tú de chico? Ser vino. ¿Y te encontráis vino? No, por favor. Yo me encontré con algo que es súper importante. Yo sabía lo que quería ser. Entonces, cuando tú sabes lo que quieres ser, es todo más fácil. Cuando tú estás en el colegio y se haces un festival, está en el colegio y se haces un festival. O sea, tú siempre quisiste ser artista. Siempre. Oye, ¿no jugaste a las bolitas, una pichanguita por aquí? Hola, amigo. Jugar a las bolitas, sí. Jugué a las bolitas y jugué con las bolitas. Lucho, tú creías en ti, pero así a morir, que ibas a ser cantante. El único que creía en mí era yo. ¿Tu mamá tampoco? No, tampoco. Mira, hubo un accidente acá al lado de tu casa. Lucho, Lucho. Está cortado. Hay un accidente acá. Está caro de dinero. Mentira. No podemos seguir. Esto se puede hacer en el cauto nomás, ¿eh? Oye, Lucho, ¿cómo se forma esta relación tan estrecha con tu mamá? Nos queríamos mucho, ¿eh? Peleábamos mucho también. Pero yo creo que mi mamá se sintió muy feliz a través mío. Yo creo que la hice muy feliz también. Su primer viaje en avión conmigo, sus primeras grandes vacaciones conmigo. Quizás yo la recoloneé mucho. Éramos muy parecidos. Entonces creo que tuvimos un lazo muy especial. ¿Y cómo llevas tu ausencia? ¿La he ido a visitar? No, no voy al cementerio. ¿Por qué no vas? Mi mamá está en otro lado. Está acá. No está aquí entre nosotros. No está en la dimensión. Eso creo yo. Oye, ¿y cómo se genera esta idea de empezar a imitarla? Bueno, vivir con una señora 48 años, tú comprenderás que mi mamá era muy simpática. Era una vieja chora, decía las cosas por su nombre, cuando no le parecía algo lo decía. ¿A esa cama le puedo decir lo que pienso? Todo lo que tú piensas. Lo que pasa es que tendría que destruir esa cinta. ¿Este auto es suyo? Ay, no es de ella. ¿Es de ella? ¿Se lo regaló un pololo o se lo compró con sus ahorros? Un pololo. Ah, lo debes amar demasiado. Que un pololo te regale un auto como este. El pololo me ha dado demasiado. Por supuesto. Claro que sí. Hay que dar para recibir, mijita. Yo me quedaba a dormir afuera con mi esposa. Estaban casados. Entonces llegaba a ella quedarse el fin de semana y llegaba a preguntar. Y el Luis salió con la señora Silvana. ¿Dónde fueron? Se quedaron en un hotel. ¡Qué asco más grande! Porque esos de aquí tienen de todo, ¿sabes? Las camas, veladores. Tienen que ir a quedarse a un hotel. ¿Y te legaba eso después? Sí, porque su mirada de mujer antigua. ¿Qué iba a decir la gente que yo vaya con mi mujer a un hotel si tiene de todo en la casa? Pero yo no le puedo hacer entender de que uno tiene esta intimidad, que los chicos no entran en la pieza, que puede gritar un poquito más fuerte. Esa es la iglesia donde yo practicé cantando. Esta es la calle donde yo nací. ¡No hagan taco, por favor! ¡Nucho, no hagan taco! ¡Tómate un remedio, viejo! Por aquí vivía la Ingrid Prades, Pepe Millacura. Ahí está. Ahí, ahí, ahí. Ahí vivía yo. Ahí vivía yo. ¿Dónde dice calzados? Esa era mi pieza. No te lo puedo creer. Te lo juro por Dios. Y no tenía el segundo piso, solo hizo la nueva propietaria, la señora Delia. Qué increíble. Y ahora, ahí, yo jugaba con una vecina y hay un motel ahora. Igual que te pasa que todo el mundo te vea el shopping motel. ¿Y a quién jugabais con la vecina? A la HBHB y a la botella. Y al Vela Vela, del un beso de novela. Tú eres experto. ¿Te das cuenta, niña, por Dios? ¿Cómo se llama usted? ¿Y de cuándo es que tú vives por acá? Yo tengo tienda y hace como 20 años que he trabajado conmigo. ¡Chao! ¿Cómo estáis? Hola, hola. Vamos. Mira, el otro día, unos irrespetuosos en YouTube. ¿Ya? Cabros chicos. Cabros chicos de mierda, le digo yo. Son profesionales de la irrespetuosidad. Me criticaban porque había grabado una cosa más juvenil. Tan cerca de tus besos. Como si para ser joven hubiese que tener edad. Yo figuraba haciendo... Mira, ¿sabes que los malos ratos tienen que ver con mi ego? ¿Por qué? Porque sabes que todo el mundo te quiere... Perdona, voy a decir las cosas. Sí. Cuando tú crees que todo el mundo se levanta con la intención de cagarte. No. Eso es lo que uno cree. Uno cree que... ¡Amigo! ¡Grande, Lucito! ¡Grande, Lucito! Gracias, amigo, gracias. La gente no se levanta pensando en uno. La gente no hace eso. Tú te puedes llevar bien o mal con alguien. Pero cuando tú piensas que los ejecutivos llegaron al canal para cagarte. O que la decisión del director es para perjudicarte es porque algo no funciona bien contigo. Yo hubiese sido un poquito más maduro y menos egocéntrico lo habría pasado a nosotros. Eso le pasa a todos los rostros de la televisión. Entonces cuando tú vives en una casa con gente normal, no gente de la televisión, que es normal, se te arraiga la vida en cinco segundos. O sea, podríamos decir que la gente de la tele no es normal. No. Por eso somos todos muy egocéntricos. Porque pensamos que la gente vive en función de uno. Ahora, qué difícil es ser normal cuando tú vives rodeado de pura gente que te está mirando. Eso uno cree que no es normal, que es especial. Y se pasa el rollo. Y se pone imbécil. Y se pone inmaduro. ¿Conoces algún rostro que se comporte así? Conozco, conozco muy pocos que no se comportan así. ¿Quién es mi gran nombre? ¿Pero cómo se te ocurre si estás chavista para hablar de mí? ¿No tenés cerca ahí? Tengo otra. Tenemos otra. ¿No querés cantar? No, porque yo quiero que escuchen el disco nuevo. Vamos a estar escuchando canciones antiguas mías. Ahora, ¿cuál es la principal fortaleza de tu disco? ¿Son ritmos muy diferentes? No. Tiene dos canciones que son pop, alegres como cerca. Y el resto son baladas espectaculares, modernas, románticas, exquisitas. Bien orquestadas, con un sonido moderno. Me encanta mi disco. Es un disco súper transversal, moderno. Hello, Lucho. Hello. Y a la gente me habla en distintos idiomas. Hasta la gente es transantiaco, me saluda, que diente. Igual, ¿o no? ¿Te quieren? No, este disco va a ser un exitazo. Es que cuando yo decreto... Obvio hay que decretar. ¿Cuándo lo lanzáis? En abril. En abril. Voy a invitar al lanzamiento. Pero mínimo. Ahí vamos a salir. Hoy vamos a lanzamiento muy glamoroso. ¿Podemos llegar en el descapotable? Obvio. En abril. Te encontraré. Alguien como tú. Mañana. Al suelo, Mar. Voy a llevar a tus pies. Voy a beber de tu miel. Voy a luchar por tu corazón. Mañana. Se va a cantar de una canción. Qué buena canción. ¿Otro choque más o el mismo? Es otro. ¿Otro choque? ¿Qué está pasando en tu barrio, Lucho? Hay gente imprudente. Esta canción me fascina. ¿Mañana? Mañana. Es tremendo tema. Es el más exitoso, ¿no? El... ¿De todos tus temas? El que más ha vendido discos. Entonces voy a poner cara de videoclip. Ya. Buscar el videoclip. ¿Y tú también? Yo canto sobreactuada. ¿No? No, chas, como eso, me las colo. Poro, poro. Tú escucha ahí, escucha la música, la letra. Y según eso tú vas colocando una cara, ¿me chas? Mira. Mira lo que voy a hacer. Es un videoclip eso. Es un videoclip. Ahora tú, ahora tú. Te vas a echar. Que el tiempo cura todo. Yo no la acabaré. Yo no la acabaré. Más mis heridas. No se... ¿Cómo estés? ¿Cómo estés? Muy bien. Muy bien, muy bien. Te deberías hacer un videoclip conmigo. Esta es una propuesta porque está grabada. Sí, ¿no? Oye, ¿cuántos años ya has casado? Veinte. ¿Y cómo mantener el amor con tanta tentación ahí, artística y en la vida. Tengo una mujer guapísima. Una mujer con un cuerpazo, una inteligencia, una capacidad de trabajo. Es una mujer profesional, chora con sentido del humor, sensual. Lucho, cuando estuviste en Canal 13 te ofrecieron a animar al Festival de Viña. ¿Por qué no quisiste? Porque me dio pánico cénico, yo creo. ¿Te repetiste? No. ¿No? No, porque además yo tendría que haber sacado Godano Inche. Y yo no iba a cagar con ese muerto. Y si Megas se ganara la licitación y te ofrecieron a animar al Festival de Viña. ¿Lo harías? Sí. El cantante tiene mejor ropa que la animadora. El animador te da ropa de mierda. Sí. Es como de canje. Sí, pero el canje siempre sabe ese también. No. ¿Pero gastas mucha plata en eso? Mucha plata en Roma. Tengo mucha ropa y muy buena. ¿Qué vendí helado? No. Estoy seco, bueno. Dame tres. Querido helado. Ya, pues. Mira, qué cosa más rica. Lucho nos regala un helado. Chao, déjame así, déjame así. Chao, papá, gracias. Chao, que te vaya bien. Igual. Chao, gracias. Buena, súbela. A ver, en inglés. ¿Este incidente con Robbie Williams marcó tu carrera? ¿Cuánto? Yo he capitalizado mis errores con humor. El humor, lo único que te hace bien en la vida es el humor. Nada más. Poder reírte de ti mismo hasta alcanzar. ¿Pero reconoces un error, entonces? No fue un error mío. No fue tuyo. Pero tenía que pasarme algo. Hasta ese momento, estaba muy marcado por el éxito. But Lucho, what were you thinking when Robbie Williams was in front of you? What did you exactly say to him? I told him a lot of things. When I met him for the first time, it was in his camera, I don't remember where, but I was talking to him and I told him, Robbie, I don't speak English very well, but I'm going to try to do it. Oh, you speak English very well, don't worry. Ah, he told you that. I told you that. So later, he said, I don't want translation because I want to talk with someone who speaks English. Okay. All my team, my staff, told, said, you can't do it. But it's an interview. It's different because you can be talking, like us. But it's different to making an interview. So you get nervous. If I don't understand what he says, it's difficult for me because it's not my first language. He has a British accent. Absolutely. Pero tomaste con mucho humor también en un momento. No me quedo otra. No me quedo otra. Hay un momento determinado que yo hubiese querido matar a alguien en la calle. Escupirlo en la cara. Hay un tipo que no me conoce, cualquiera, de cualquier estato social, y me empieza a molestar. Hasta hoy día, ya da un fastidio que alguien se trata de hacer el chistoso conmigo con una tada y que me encuentro fome. Yo no puedo andar toda la vida a hacerme un encantador, simpático, si no tengo ganas. Y eso me lo tuve que comer siete años. Y lo hice. Yo me acuerdo de haber llegado a una reunión. Me dijeron, Lucho, ¿supiste? Te mataron en Twitter. Y le dije, chuta, no caché, weón. Y yo me dice, ¿pero supiste? Yo que eres imbécil, weón. Estás hablando conmigo. Sí, en Wikipedia te pusieron fecha de muerte. Sí, por obvio. Y por drogas. Me habrían encontrado en un departamento, yo nunca he vivido en un departamento, muerto por una sobredosis. ¿Y hay consumido drogas? No. ¿Es cierto que fuiste víctima de una extorsión? Sí. ¿Qué pasó? Una imagen mía en un ascensor donde yo le agarro el poto a una señora. Un señor dijo, oye, Lucho Jara está con una mina en el ascensor. ¿Quién podría pensar que un tipo después de 12 en ese tiempo, 15 años de matrimonio, anda a las garrones con su esposa? Yo habitualmente tengo esa frecuencia diaria. Me gusta mucho correrle mano a mi señora. Y este gallo que ha hecho ese video... ¿Te consideras pídera curante? Sí. Afortunadamente, gracias a Dios y a la Virgen. Era mi esposa. Porque si no se hiciera una esposa, yo estaría exiliado. O sea, ¿podría haber sido otra? Yo, el Víjaro del Cantante es muy, es muy atrevido. O sea, Lucho del Cantante, Lucho del Cantante. Esta es la situación. Estás soltero y tienes una noche de pasión y lujuria. Con una, tienes que elegir a una de estas tres mujeres que te voy a nombrar ahora. Cecilia Boloco, Macarena Venegas, Miriam Hernández. ¿Por qué te reí? Qué raro los nombres que usaste. ¿Por qué? ¿Por qué te reí? Porque son muy cercanas. Esa gente me la puedo topar en una esquina, en un bar, en un restaurante. Es muy inapropiada la pregunta que me he hecho. Pero la idea es ponerte en problemas. Tienes que elegir a una de ellas tres. A la Cecilia Boloco, fíjate. No, era tan difícil. ¿Y por qué la Cecilia? Está soltera también. Y la verdad es que tener una noche de pasión con un amigo de universo es como para contárselo a los míos. Luchito, llegamos entonces a tu academia. Queremos agradecerte por habernos acompañado. Chiquilla, gracias a ustedes porque pasó una tarde increíble. Estoy quemado como jaiva. Pero espero que ustedes salgan entretenidos. Me pasamos súper bien. No me dijeron tío, ni me desperticiaron, que soy un viejo. Al contrario, usted es más guapo que nunca. ¿No es cierto que sí? Me gusta tu onda, me gusta. ¿Verdad? Sí. Me pasaba bien. Yo también con ustedes. Mucha suerte, mucho éxito. Acuérdate de lo que te dije. Obvio. Amor, que te vaya muy bien. Las quiero. No las conozco, pero ya las quiero. Nosotros también te queremos. Que te vaya bien. Que te vaya bien. Chao, chao. Chao. Está el medio auto, ¿no? Las mansas minas, ¿no? Me acabo. Algo está pasando.